Cada año la aplicación de vacunas ayuda a evitar de 2 a 3 millones de muertes de a la Organización Mundial de la Salud. De ahí la importancia de cumplir con el esquema nacional de vacunación, hay enfermedades más comunes en diferentes edades y que pueden ser más graves en los jóvenes y los adultos. ¿Qué es la vacuna de vacunas? Que previene tétanos, difteria y tosferina, edad, a partir de los 12 años. Se debe de aplicar a todas las embarazadas en cualquier trimestre del embarazo. Vía, intramuscular, con esquema completo, aplicar un refuerzo cada 10 años. Con esquema incompleto, a partir de los 20 años de edad, aplicar dos dosis con intervalo de 4 semanas, seguido de un refuerzo cada 10 años. Con esquema no documentado, aplicar la primera dosis, segunda dosis un mes después y la tercera dosis 12 meses después de la primera dosis, seguido de un refuerzo cada 10 años. Vacuna, triple viral, saramapión, rubéola y parotiditis, enfermedades que previene, saramapión, rubéola y parotiditis vía, a subcutánea. Dosis, una dosis a todos los jóvenes y adultos que no tengan el esquema completo de dos dosis o que desconozcan su estado de vacunación. Vacuna, varicela, enfermedades que previene, varicela, edad, a partir de los 12 meses de edad vía, a subcutánea. Dosis, en jóvenes y adultos que no padecieran la enfermedad o no han vacunado se deben aplicar dos dosis con un intervalo de 4 semanas entre dosis. Vacuna, hepatitis a enfermedades que previene, hepatitis a edad, a partir de los 12 meses de edad vía, a intramuscular o subcutánea. Dosis, en jóvenes y adultos que no padecieran la enfermedad o no han vacunado se deben aplicar dos dosis con un intervalo de 6 meses entre dosis. Vacuna, VPH, virus de papiloma humano, enfermedad, que previene cáncer cervicouterino, de vagina, de vulva, de ano de pene y verrugas genitales. Vacuna, herpes zóster, enfermedad, que previene, reduce el riesgo de padecer herpes. Vacuna, herpes zóster y presentar complicaciones como neuralgia posterpética. Edad, a partir de los 50 años vía, a subcutánea dosis, aplicación en una dosis. Vacuna, neumococo, enfermedad, que previene, infección grave por neumococo. Edad, a partir de los 50 años, o cualquier edad con factores de riesgo. Vía, intramuscular o subcutánea dosis, se recomienda aplicar una dosis de la vacuna de neumococo polisacarida 23 valente y aplicar un refuerzo a los 5 años. Vacuna, antiinfluenza, enfermedad, que previene, influenza. Edad, todas las edades con mayor importancia a los mayores de 60 años o personas con obesidad, diabetes, enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares, VIH y otras, vía, intramuscular. Dosis, una dosis cada año, esquema ideal de vacunación del adulto mayor foto, foto de fondo creado por Frippi que esta nota incluye información de, Asociación Mexicana de Vacunología en esta nota, vacunación esquema de vacunación.